Hola mis corazones bellos, ¿cómo están? Pues miren, así amanecimos hoy, a lunes 19 de diciembre. Amaneció blanca la ciudad de Omaha. Estoy aquí viendo tras mi ventana, detrás de mi ventana, o a través de la ventana, esta hermosa imagen, blanco, blanco, y ver cómo está cayendo la nievecita. Dije, les tengo que grabar para que vean cómo se ve de bonito, todo bien, blanco, blanco. Yo estaba aquí acostada, me recosté un poquito aquí, el sofá lo hice de cama, y este, así es como estamos aquí, miren, o sea, tiene la tele, la música, así, de Christmas. Y miren, por acá, por esta otra ventana, puedo ver acá, y así está. En la calle, bien blanca, blanca. No sé si alcanza a captar ahí la cámara donde se ve que está cayendo, pero, pues gracias a Edu, ve a que estamos bien calientitos adentro. Le voy a abrir un poquito, a ver. Miren. Así es que, aquí donde estaba ahorita acostada. Y pues nada más les quise grabar este poquito, para que vean lo que estamos viviendo ahorita acá. Hoy no, no trabajamos. Este, pues sí, hoy no, no trabajamos porque yo me enfermé el, el viernes estábamos trabajando y yo me sentía el cuerpo bien cortado. Este, y ya cuando llegué a la casa, no, hombre, con escalofríos y todo, me dio la gripa. Entonces, este, me tomé unos alcancear surplus y fue lo que me ayudó bastante. Gracias a Dios, el, el, el sábado no fui a trabajar, me quedé y me la pasé acostada todo el día. Y fíjense que sí, bien, este fue el día más pesado del sábado. Ya el domingo fue mejor y hoy no fui porque ayer, domingo, llegó Juan del trabajo y también que sentía el cuerpo cortado. O sea, hagan de cuenta, pues si le da a uno, le da, le da al otro también. Entonces, ya como que era la, en general forma, le dijo, no, hombre, no vengas. Una, pues para que se cuide y otra también para no desmalagar, ¿verdad? El, el, la, la flu. Este es como un resfriado porque en verdad que no, no es nada de COVID ni nada de flu, sino que es resfriado, pero que sí te tumba en cuestión de que te sientes como el cuerpo bien cansado, cortado, pero gracias a Dios, dos, tres días y ya, este, quedas bien. Nosotros tomamos el Alcacer Serra Plus, es, este, viene en Yale's y está bien bueno, la verdad que se los recomiendo. Y aparte yo preparé un té con, de canela, con orégano, porque el orégano es de un bueno para que no almacenes, este, te ayuda a desgarrar la flema, entonces era lo que yo quería, yo no quería juntar flema y eso me ayudó bastante a, a que cuando tosía, tenía que desgarrar la flema. Y yo creo que eso, y bendito Dios que nos ayudó y pues aquí estamos. Juan, les digo, ahorita, este, no fue, está acostado porque así todavía, pues apenas, ayer, ayer trabajo y ayer fue cuando llegó el trabajo que sentía bien mal. Ya ahora hace ratito como queda, lo vi que estaba un poquito mejor, le di medicamento y que comiera, casi no está comiendo, pero yo espero que ya, con hoy de reposo, ya para mañana, si Dios quiere, ya está mejor. Y ahorita que les enseñé hacia afuera, porque quiero que vean cómo amaneció de bonito, está, pues es una experiencia bien bonita para nosotros. Para muchos será que estamos locos por andar acá, para nosotros es una aventura, es algo bien bonito, la verdad que sí, pues nunca habíamos andado haciendo esto, así es que nunca es tarde, nunca es uno viejo, nunca es uno joven para poder disfrutar lo que la vida nos da, lo que la naturaleza nos da. Siempre cuidándonos, siempre agarrados de la mano de Dios. Y miren, aquí andamos, así es que se los comparto con mucho gusto y pues nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Chau.